El Santoral, Historia, Reflexión y Ejemplo de Cada Santo, con el presbítero Juan Duque. Hoy 29 de abril recordamos a la extraordinaria doctora de la Iglesia Santa Catalina de Siena. Catalina significa la pura, la inocente. Catalina y Santa Teresa son quizás las dos mujeres más famosas de la Iglesia Católica. Después de la Santísima Virgen María, nace en Siena, Italia en el año 1347. A los seis años, Catalina tiene una experiencia sobrenatural. Era una niña alegre, bulliciosa, vivaracha, pero viajando con su hermano Esteban, de pronto se quedó como clavada en el suelo y no respondía a los llamados del hermano. Al fin este logró a empujones sacarla de su éxtasis. La niña empezó a llorar y a decir, oh Esteban, ¿por qué me quitaste la hermosa visión que estaba contemplando? Se le había aparecido Jesucristo en su trono de gloria, rodeado por los apóstoles San Pedro, San Pablo y San Juan, y le había pedido que dedicara su vida entera a amarlo y hacerlo conocer. En el año 1359, por consejo de sus padres y ante la insistencia continua de su hermana, Catalina empieza a arreglarse, a vestir a la moda, teñirse el cabello, llenarse de coloretes. Tenía apenas 12 años, pero de repente su hermana, que estaba recién casada, muere al dar a luz al primer hijo. Ante el cadáver de esa joven, a la cual ella tanto amaba, Catalina promete que no buscará más lo mundano y material, sino solamente lo espiritual y sobrenatural. Es lo que ella llamará su conversión. Se corta su cabellera, deja de adornarse, y retira frecuentemente su vida a una piecita solitaria del solar de su casa, a orar, a meditar, a hacer penitencia. Comienzan sus humillaciones, le dicen que de ese modo de vivir es una locura. Le dejan todos los oficios más humillantes de esa inmensa casa, y llega a ser una pobre y simple sirvienta, y cocinera de sus numerosos familiares, los cuales intentaron destruir su pieza donde ella se retiraba a orar. Pero Catalina no cedió. Al destruir la celda donde se retiraba a orar, se dio cuenta de que tenía que construirse una celda interior, es decir, acostumbrarse a recoger ese orar en lo más profundo de su alma. Se hace terciaria dominica, y experimenta como San Juan de la Cruz la noche oscura. La madre no le comprendía. Los hermanos lo humillaban, pero el papá se da cuenta de que su hija necesitaba libertad espiritual para dedicarse a sus oraciones, meditaciones y buenas obras, y le concede el permiso para seguir la inspiración que el cielo le está mandando, y practicar su vida espiritual. Un día, al empezar la cuaresma de 1366, se le aparece nuestro Señor, acompañado de la Santísima Virgen, y le acepta la consagración total que ella ha hecho de su vida en honor del Redentor. Le coloca su anillo esponsal en el dedo de la mano, prometiéndole que su amistad será eterna y totalmente fiel. Uno de los tormentos que más hicieron sufrir a esta santa fueron las tentaciones contra la pureza. Dios empezó a concederle a Catalina luces y sabidurías del todo especiales. Una analfabeta que se convierte en doctora e instructora para toda la humanidad. Va creciendo inconteniblemente el número de amistades, el número de los que la aceptan como madre espiritual. Catalina pasa días y semanas sin comer nada, solamente se alimentaba de la Sagrada Eucaristía, que recibe por la mañana al ir a la misa. Después de algunas comuniones, casi siempre quedaba en éxtasis. Mucha gente la vio elevarse del suelo mientras hacía oración. Era tal el número que asistía para recibir consejos que fue necesario conseguir tres sacerdotes para confesar a los pecadores que iban a consultar a esta santa, porque se convertían de manera admirable y deseaban hacer la confesión para toda su vida. A un joven lo sentenciaron a muerte por haber hablado un poco fuerte contra los jefes políticos de la ciudad. Aquel hombre no aceptaba esa condena, que le parecía injusta y no quería confesarse. Enviaron entonces a Catalina a hablarle y se obró el gran prodigio. Ella va dictando a dos secretarios todo lo que ve de Dios y que le va iluminando y crea el libro de los diálogos. Se vuelve famoso y ha hecho enorme bien para más de seis siglos. San Antonio María Claret decía que él, cuando leía el libro de Santa Catalina, tenía que tener en la mano un pañuelo, porque no hacía sino llorar de emoción. Muere en Roma a la edad de 33 años.